Si te dicen que tus metas nunca vas a lograr Que más tarde o temprano vas a fracasar Oye, sordos, oye, sordos Si critican tu trabajo y tu forma de hablar Que no te pintes esos pelos, que barbaridad Oye, sordos, oye, sordos Si te dicen que a la iglesia te van a llevar Si estudias el universo te vas a quemar En el infierno, jajajaja, en el infierno Si te inducen a que botes por el frío del pan Que las retas que fluyeron te van a salvar Oye, sordos, oye, sordos Imagina lo que quieras, tú lo puedes lograr Derriba los obstáculos y ponte a trabajar ¡Gar! Las piernas del camino tú tienes que quitar Y lanzarlas ese perro, tiendo para del atrás De esos hay muchos De esos hay muchos Que si no das el diezmo al cielo vuelvas a ver Esa ropa y tu música son de luz y fe Oye, sordos Oye, sordos Juzgas esa ropa y las rayas de mi piel Si viste, te sé la boca Puede ser De esos hay muchos De esos hay muchos Si critican tus ideas y tu forma de hablar Que no soy, eres lo que nunca vas a lograr Oye, sordos Oye, sordos Oye, sordos Oye, sordos Oye, sordos